Ongo Vena, hasta las 21, por Vorterix Bahia. Bueno, tenemos el placer de poder contar con la presencia de un amigo ya, porque es amigo. Porque vuelve a Bahía. Vuelve a Bahía, obviamente. No en formato solista. No, no, viene con toda la banda completa, pero... Con toda la jauría. Con toda la jauría, exactamente, exactamente. De estos perros nuestros, como quien dice, ¿no? Perros indios. Perros indios, perros indios y perros nuestros. Así que, y sí, porque si no sería perro Comanche, perro Siuk. Estos son perros Tehuelche. Perros nuestros. Y como son perros nuestros, es seguro que atrás de todo eso está nada más ni nada menos que quién. El señor Rodrigo Álvarez. ¿Cómo estás, Ro? Hola, Mati. Hola, Vitor. Qué alegría. Qué alegría. Se escucha un poquito bajito. A ver, se los escucha bajito. Ahí uno se escucha mejor. Espectacular. Genial. Sí, Ro, ¿cómo estás? ¿Recién llegás a ensayar? Sí, feliz. Cansado, pero feliz de hablar con ustedes. Feliz de todas las cosas bonitas que estamos preparando. Feliz de que nos vamos para Bahía. Una ciudad que, bueno, ustedes saben bien, está clarísimo. Una ciudad que quiero tanto, que queremos tanto. Así que es una satisfacción por el lado donde se lo mire. Ro, ¿cuándo llegan a Bahía? Vamos a llegar el mismo día del show. El mismo día del show. El mismo día del show llegamos a ir para la prueba de sonido. ¿En qué vienen? Porque vos... Nos vamos en la camioneta que estamos usando para la gira. Ok, ok, ok. Este... No venís vos en la moto atrás, ¿no? No. Me encantaría. Te digo, la verdad, la única razón por la que no voy en la moto es por el clima. Ok. Porque si chupo frío no voy a poder cantar. Claro, porque si es por él ya estaría en moto ahí atrás. Igual te digo, mirá, te digo... Estaba lindo, me iba a ir mañana a la mañana. Te digo, va a ser 19, 19, 20, 22 el sábado. Hermoso. Ese va a ser el clima de Bahía, ya te lo digo. 19, 19, 20 y 22, creo. Estos cuatro días van a estar hermosos. Pero igual, no juguemos con la suerte, venite en la camioneta. Claro, acá está fresco. Por eso, por eso. Sí, recién vos sabés que estábamos hablando con una chica que estaba en Buenos Aires y nos dice, ¿qué tan en remera? Está lindo acá. Acá. Qué lindo. Afuera está lindo, con una camperita, hoy zafás. Hoy sí, hoy está bárbaro. Che, Robo, tocan con India de Rey. Exactamente, invitamos a los chicos, que la verdad es más, yo los conocí, capaz que vos ni sabías, pero yo los conocí gracias a vos, Mati. El día que me invitaste a tu programa, que tenía televisión por internet. Ah, Welcome to Tokyo, sí. Claro, exacto. Cuando sale de ellos, entraba yo y uno de los chicos me pidió una foto. Me acuerdo, tenés razón, que estaba re contento, estaba re contento que se iba a sacar una foto con vos. Claro, entonces, nada, charlamos y dije, mirá, qué macaludo. Y me quedé con eso. Y cuando ahí vimos la oportunidad de ir a tocar allá, dije, ¿por qué no invitarlo? Una generación nueva. Aparte que tocan re lindo, está buenísimo lo que hacen, o sea... Sí, aparte me interioricé, los busqué, los escuché, la verdad que está buenísimo. Y como te digo, es una nueva generación y nos pareció que estaba re bueno. Tiene mucho, tiene power como para, se la vanca, para ahí estar con perro indio. Va a estar hermoso, la verdad que estamos re felices, aparte son muy macanudos los chicos, las chicas. Sí. Realmente, nada, se pusieron la fecha al hombro con la misma alegría que nosotros, estamos en contacto. Bien. Sí, re bien, la verdad que estamos muy felices. Hay un sentimiento indio detrás de todo esto, porque está perro indio e india de rey. De india de rey, algo pasa con el pueblo original. Exactamente, buenísimo, buenísimo. Escuchame, ¿y qué traen un, como siempre, el arsenal de temas, de todo? Pero también hay gente que pregunta, ¿volverán con discos, remeras, merchandising? Sí, mirá, vamos a llevar, obviamente, todo el equipamiento, porque todo lo que es escenario, llevamos lo nuestro. Después, para lo que es el merch, sí, vamos a llevar el disco nuevo, que la verdad que ni bien salió, se agotó a los dos días, entonces mandamos a hacer más discos para poder tener para la gira. Así que vamos a tener toda la discografía completa, porque se agotó la discografía, tanto del solista como del perro indio. Bien, felicitaciones. Gracias. Sí, la verdad que se agotaron varias veces la discografía completa. Pero bueno, vimos la oportunidad y dijimos, bueno, ya fue, hagámoslo ahora, e hicimos la discografía completa de perro indio, así que, nada, y la llevamos para allá. En este caso, no va a haber, seguramente, por una cuestión de que no entregan mercadería, viste, como está el país, no están entregando tel, ahí, lo de esas cosas, así que no creo que lleguemos para llevar la ropa, sí, llevaremos la que tenemos acá. Está bien. Pero sí, vamos a llevar los parches, a nosotros nos gusta ver a la gente con los parches, también, así que la verdad, la verdad que feliz, feliz de, nada, y después de llevar una lista de temas que es hermosa, vamos a tocar todos los discos, va a estar hermoso. La verdad que sí. Robo, ¿y después de acá, para dónde te vas? Y mirá, vamos a preparar una sorpresa, que por una cuestión de capacidad de lugar y todo, no puedo contarte al aire, porque tengo miedo que se desmadre, pero vamos a andar por la zona, Ah, bien, bien. Vamos a andar por la zona, vamos a andar cerquita, estamos con ganas de preparar alguna sorpresa para el otro día, ya que es una semana largo, así que estamos con eso, ¿viste? Bien, bien, bien. Bueno, después me lo cantás por privado. Obviamente, obviamente, y bueno, y vos ya sabés que están invitados, tanto Vitor como vos, que están listas. Sí, sí, nosotros ya estamos en la lista, así que... ¡Qué lindo! Yo quiero que sepan algo, quiero que sepan algo, más allá de que estamos al aire y sé que ustedes están con el tiempo ahí contados. Que yo realmente, ya se los he dicho, pero aprovecho cada oportunidad que tengo, que tanto la banda como yo en lo personal, yo soy muy agradecido con ustedes dos, y yo les tengo un cariño personal, más allá del profesional, y yo realmente los tengo en cuenta ustedes, yo valoro mucho mi relación con ustedes y que siempre me tengan en cuenta. Realmente lo valoro, por eso es que los invito, porque me gusta que estén y yo agradezco que estén. Ro, nosotros te agradecemos a vos. Hasta nos has dado una vez unos vinos, que nos hemos tomado esos vinos. Más allá de, digamos, que te hace emocionar con la música, te juro que debes ser la única persona que me manda mensaje de dos minutos, lo escuchás y te dan ganas de llorar, te juro. Tiene la habilidad de hacerte sentir bien, Rodrigo, así que... La voz, cómo es él, todo. Sí, 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 vos sabés que nos estuvimos mensajeando esta semana y bueno, y hemos hablado por el largo rato y nada, la verdad, gracias por todo lo que brindas, Ro. Por favor, Mati, gracias a vos, gracias a vos, Víctor, que siempre pase tiempo, más o menos, siempre estamos con una palabra de aliento, siempre tirando el mejor. Yo les tengo un cariño que es... Te voy a decir, cada vez que hablamos siempre nos terminamos tirando flores, boludo, y después nos jodan, dicen, con Congo Belga, con Rodrigo Álvarez, flores, flores, flores. Pero es verdad, boludo, siempre, lo que pasa es que fuera de juego, esto como lo hacemos ahora, lo hacemos, no sé, después... Es la vida real, esto es la vida real misma, es como dijo él recién, fuera de la radio y de todo. O sea, nosotros nos hablamos así como vos, Rodrigo, en la vida. Un sábado a la noche nos ha pasado decir, voy a hacer tal cosa, decíle, Rodrigo. ¡A la madrugada! ¡A la madrugada! Es cierto, sí, sí, es cierto. Así que nada, no te agradecemos, en serio, porque siempre tenés lindas palabras para nosotros y lindos gestos, siempre hacés cosas lindas por nosotros. Lo lindo es que viene a Bahía, que viene acá, que el tipo tiene la almohada lejos. Digamos, horario, día, no dijimos nada. Es verdad, no vendimos la fecha. No vendimos nunca la fecha. Hablamos, 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 teníamos flores. Si estuviéramos en un living. Exactamente, tendríamos que hacer algún día una nota afuera de ahí, sentado y grabar algo, un lindo documental con ustedes. Qué lindo, con unos temas ahí con la guitarra. En octubre tengo pensado ir en moto para allá, así que podremos aprovechar la oportunidad para intentar comer algo rico. Sí, sí, comer algo rico, eso me gustó también. Mirá los otros, los operadores que hacen todos con la cabeza, así como... Como diciendo, vamos. Vamos, todos hacen con la cabeza, para arriba y para abajo, haciendo sí y todo. Es un hecho, es un hecho. Es un hecho, es un hecho. Ron, te queremos agradecer. Decí dónde van a estar, obviamente, en Bailotalla, en Colón 550, con India de Rey. ¿A qué hora? Exactamente, a las 19 horas, este sábado, ya, nos quedan algunas poquitas entradas en los puntos de venta, que están en Pitablas, en Infinito, también en la calle Soler, y si no, por Sistema, quedan las últimas entraditas. Así que, nada, muy felices, felices, vamos a presentar el punto álbum, bueno, en Ciudad de Bahía, que es un lugar que queremos tanto, que nos gusta tanto y que nos reciben tanto. Vas a llenar como siempre, olvídate. Gracias, gracias. Gracias, mira, mientras estén los que tienen ganas de estar, con eso somos felices, independientemente de la cantidad de personas. La idea es disfrutar, no vamos a esperar nada de cambio, simplemente vamos a brindar lo que nos gusta hacer, que es lo que es la música. Que lo hace muy lindo, así que... A pesar de las adversidades del tiempo que se vive, nosotros apostamos lo que hacemos a lo que amamos, y nos gusta ir a brindar lo que hacemos, dando pasión, que es la música. Escuchame, y le tenemos que decir a la gente que también el show es apto para chicos de 12 años acompañados de un mayor. Exactamente, bien, bien esa observación. No, elegiste un tema del disco nuevo. Del disco nuevo, fuego interior. Bueno, eso es rapidez. Nada de, eh, que quiero... Porque hablamos de la moto, es lo que suena en mi cabeza cada vez que estoy manejando la moto. Excelente, Arroa, te mandamos un abrazo gigante y después charlamos un rato más después por teléfono. Por supuesto, un beso grande, muchas gracias a todos, saludo a Perro Indio y a toda la gente linda. Le mandamos saludos al resto de la banda y a Ariel también, que siempre está ahí presente. Siempre. Abrazo enorme. Abrazo de oso, fuerte y caluroso. Vamos a escuchar Fuego Interior de Perro Indio, que se presenta este sábado a las 19 horas en Bailotas, Colón 550.